El motivo de mi razón El dueño de mi corazón Estoy aquí para adorarte Estoy aquí para decir Y declarar tus maravillas Señor Tu gran amor, tu fidelidad Tú eres bueno Y no cambiarás Tú eres fiel Tu amor no cambia para mí Yo te cantaré Te adoraré Porque eres fiel Siempre te adoraré No importa lo que pase Cantaré Te adoraré Porque eres fiel Tu maravilla yo declararé Mi rey Aquí estoy Preséntese delante del día de hoy Aquí estoy Para adorarte he llegado Aquí estoy Aquí estoy Tú eres mi motivo Mi razón Aquí estoy No hay más motivo No hay más razón Solo eres tú Mi mayor anejo Adoraré Adorarte solo a ti Eres fiel Eres fiel Eres fiel Y no cambiarás Eres rey Para siempre Tu reino eterno es Te adoraré Declararé Declararé Mi amor a mí Y de tu amor Y de tu amor Nada me separará Nada me separará De tu amor De tu precioso Y perfecto amor Por eso yo Declararé Tú eres Digo No hay otro Como No hay otro Como Tú Te adoramos Aquí estamos Señor Un pueblo Y dice gracias En adoración Y gratis Rendimos Señor Todo nuestro ser Este lugar Casa de Dios Y puerta del cielo Señor Nos estamos reunidos Oh declaramos Señor Tu gloria está presente En este lugar Y nosotros Somos privilegiados Señor Somos privilegiados Al estar delante De tu majestad Tu grande Y poderosa Majestad Señor Y ven Es mejor Estar aquí Es mejor Un día En tus manos Es mejor Un día En tu casa Es mejor Un día En tu sangre Que mi Fuera de Dios Aquí estoy Es mejor Es mejor Un día Sí Señor Es mejor Un día Que mi Fuera de Dios Lo declaramos Es mejor Un día Oh Señor Es mejor Un día En tus santos Es mejor Un día En tu casa Es mejor Es mejor Nada Nada Te compara De quien buscamos Un día Y las fuerzas tú me darás Te cantaré con el corazón Y las fuerzas tú me darás No importa como hayas llegado, dile Te cantaré Él es nuestra roca, es nuestra fortaleza Oh, mis fuerzas serán renovadas en tu presencia Porque Él aumenta las fuerzas al que no tiene ninguna Oh, nuestras fuerzas en tu presencia Y las fuerzas nos renovarás, aumentarás Porque los que esperan en Jehová Oh, levantarán sus alas como las águilas Y serán como el monte de Sion que no se mueve Destino que permanece para siempre Dígale y las fuerzas Nos fortalecemos Señor en el poder de tu fuerza Nos fortalecemos en ti Señor y en el poder de tu fuerza Las fuerzas tú me darás Porque el gozo del Señor es mi fortaleza Porque el gozo del Señor es mi fortaleza Yo me gozaré, yo me alegraré En el Dios de mi salvación Yo me gozaré, me alegraré En aquel que ha cambiado mi lamento en voz En aquel que ha cambiado mi lamento en alegría Yo cantaré, yo cantaré Con el corazón Y las fuerzas tú me darás La última vez yo cantaré Cantaré Con el corazón Y las fuerzas tú me darás Fortalezcas en su presencia Él está aquí Dele un aplauso fuerte Y dígale Señor Gracias por tu presencia Gracias Gracias Señor Porque todo es cambiado Todo es transformado en tu presencia Eres el Rey de Reyes Y Señor de Señores Sabemos que estás aquí Señor Te exaltaremos con libertad Porque tú eres nuestro Dios Dígale tú eres, tú eres Tú eres mi Dios Te alabaré Con todas mis fuerzas Sí Señor Eres mi Rey Siempre viviré Para alabarte Eres Eres mi Dios Te alabaré Con todas mis fuerzas Te alabaré Eres mi Rey Siempre viviré Para alabarte Eres mi Dios Eres mi Dios Te alabaré Con todas mis fuerzas Gritaré Eres mi Rey Siempre viviré Para agradarte Una vez más Eres mi Dios Eres mi Dios Te alabaré Con todas mis fuerzas Gritaré Eres mi Rey Siempre viviré Para agradarte Porque eres mi Dios Yo te alabaré Señor No me cansaré Y no me cansaré De alabarte Mi voz levantaré Para exaltarte Con alegría Vengo a declarar Que eres mi Dios No me cansaré No me cansaré De alabarte Mi voz levantaré Para exaltarte Con alegría Vengo a declarar Que eres mi Dios En ti En ti están mis fuerzas Te alabaré Te exaltaré Eres sacerdote Eres sacerdote De maravillas Señor Eres mi Dios Te alabaré Eres mi Dios Te alabaré Con todas mis fuerzas Gritaré Eres mi Rey Siempre viviré Para agradarte Y no me cansaré Y no me cansaré Y no me cansaré De alabarte Mi voz levantaré Para exaltarte Con alegría Vengo a declarar Que eres mi Dios Y no me cansaré Y no me cansaré De alabarte Mi voz levantaré Para agradecer Con alegría Vengo a declarar Que eres mi Dios Dígale No me cansaré De alabarte Y no me cansaré De alabarte Mi voz levantaré Para exaltarte Con alegría Vengo a declarar Que eres mi Dios No me cansaré Y no me cansaré De alabarte Y no me cansaré De alabarte Con alegría Conmigo Poderoso Eres poderoso Eres poderoso Eres poderoso Eres poderoso Poderoso Más fuerte es el que está por mí, mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí, es poderoso, poderoso, eres poderoso Más fuerte es el que está por mí, mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí, mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está conmigo, mayor es el que está conmigo Libertad para gozar, libertad para cantarte, libertad para gritar. Libertad para alabarte, libertad para gozar, libertad para gastarte, libertad para gritar. La cruz del Calvario El señor ha derrotado A todos los tiempos de estar Pues él no está muerto Él ha resucitado Para darnos libertad La cruz del Calvario El señor ha derrotado A todos los tiempos de estar Pues él no está muerto Él ha resucitado Para darnos libertad Libertad Para alabarle Libertad Para gozar Libertad Para darte alegría Libertad Para gritar Libertad Libertad Para alabarle Libertad Para gozar Libertad Para lanzarle Libertad Para gritar Libertad 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 Para alabarle Libertad Para gozar Libertad Para lanzarle Libertad Para gritar Libertad Amén Amén Alzar 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 nuestras manos En señal De rendición Delante Del Rey De reyes Y Señor De señores A su majestad A su santidad Delante De él Nos rendimos Te adoramos Te adoramos Oh Tú eres santo Que tu santidad Me abrace Santo Tú eres santo Que tu santidad Me abrace Santo Santo Tú eres santo Que tu santidad Me abrace Tú eres santo Santo Tú eres santo Que tu santidad Me abrace Levantamos Nuestra cosa Digamos Santo Tú eres santo Que tu santidad Me abrace Dios Santo De reyes Tú eres santo Que tu santidad Me abrace Tú eres santo Santo Tú eres santo Que tu santidad Me abrace Me abrace Dios 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 No está en este lugar Díganle Señor Tu santidad Nos abrace Arrópanos Tu presencia Abrázalos 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 Queremos parecernos más a ti Abrázalos Abrázalos Lo que quiero Lo que quiero es parecernos más a ti ¿Pero más a ti? Oh Tú eres santo De tu presencia Renuévanos Señor Santo Tú eres santo Que tu santidad Me abrace hoy Santo Tú eres santo Que tu santidad Me abrace hoy Una última vez Santo Tú eres santo Que tu santidad Me abrace hoy No nos canela la santidad Del Señor Levante sus manos Y dígale Señor Aquí estoy Santo Santo eres tú 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 Santo eres tú, mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, Santo eres tú. Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, Santo eres tú. Santo, mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, Santo eres tú. Santo, Santo, mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, Santo eres tú. Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, Santo eres tú. Porque Santo eres tú. Santo eres tú, Santo eres tú, Santo eres tú. Santo eres tú. Porque Santo eres tú. Porque Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú, Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú, Santo eres tú. Santo eres tú, Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Cristo, mi Señor, eres santo, eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo. Santo, mi Señor, levante sus manos y dile conmigo, tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo. Santo, mi Señor, te adoramos. Cristo, mi Señor. Cristo, mi Señor. Te adoramos. Cristo, mi Señor. Te adoramos. Cristo, mi Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Cristo, mi Señor. Cristo, mi Señor. Cristo, mi Señor. Cristo, mi Señor. Tú eres santo. Cristo, tú eres santo. Solo tú eres santo. Todo eres santo. Santo, eres santo, eres santo, solo eres santo, solo eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Gracias por permitirnos adorarte Señor, gracias por permitirnos estar en este lugar, gracias por permitirnos Señor llegar delante de ti, estar delante de tu majestad y declarar nuestras palabras de gratitud Señor en adoración. Santo, eres santo, eres rey, eres digno, eres el más grande, eres todopoderoso, lo llenas todo en todo Señor. Señor, lo creemos que es la razón por la que estamos en este lugar y te pedimos una vez más, ven y haz tu voluntad. Establece tu reino Señor, cada vez que nos reunamos, establece tu reino, ven, haz tu voluntad como en el cielo, así en este lugar, así en la tierra Señor. Señor, y en todo lo que hagamos, de palabra o de hecho Señor, sea tu nombre exaltado, seas exaltado en todo lo que hagamos, porque todos lo hacemos para darte la gloria, para darte la honra, establece tu reino, ven y haz tu voluntad, ven y haz tu voluntad. En el nombre de Jesús, ven y haz tu voluntad. Amén, gracias. Amén.